Buenas tardes, tardes noches ya. Román Romero de la cadena SER, enhorabuena por la victoria. Gracias. En un partido que ya avanzaba estuve en la previa, que iba a ser muy disputado, con mucho va y ven, como has tenido la segunda parte, mucho de vuelta. Quizá igual, por lo que se ha visto, podría haber sido lo más justo el empate, pero al final se lo ha llevado el que más apretaba por esa última jugada. Sí, bueno, yo creo que en la primera parte hemos estado mejor que Zaragoza. La segunda parte es cierto que ellos han salido mejor, pero bueno, hemos sabido aguantar y tener también nuestras opciones. Y bueno, el equipo se ha repuesto a un palo gordo al final de la primera parte, esos dos penaltis que no hemos podido meter. Nos hemos levantado, como siempre hace este equipo, y ha ido a por la victoria hasta el final. Y ahí se ha visto en la última jugada, todo el equipo volcado a intentar hacer ese gol, que al final hemos conseguido. Sí, es cierto que ellos a la segunda parte también han tenido opciones. Creo que el Zaragoza también ha hecho un gran partido y han tenido opciones de hacer gol. El que lo hubiera hecho antes, seguramente se llevaba la victoria. Lo hemos hecho nosotros y al final en la última jugada del partido, el minuto que quedaba. Muy contento por el esfuerzo, por el trabajo de todo el equipo, por los jugadores que han salido del banquillo, que nos han ayudado. Y muy contento por la afición, porque vuelve a demostrar lo que tira de este equipo. Y agradecerles el esfuerzo a ellos también y a seguir, que esto es muy largo, acaba de empezar. Buenas noches, Bolo. Carmelo, Palacios de Diario de Burgos. ¿Qué importancia han tenido los cambios en lo que ha sucedido en el partido? Bueno, pues mucha. Lo acabo de decir. Los que han entrado desde el banquillo, Kevin, Fer, nos han dado ese trabajo de Kevin en el centro del campo. El trabajo de Fer quedándosela, dejando al equipo salir para hacer contraataques rápidos. El debut de Ian, de aquí queremos también felicitarle. Y luego la salida de Borja y de Dani, que aunque han sido 6-7 minutos lo que han jugado, creo que lo han hecho esos 7 minutos perfectos. Y la última jugada del partido creo que es muy buena de todos ellos. Y la finalización con la sangre fría de San Crispa, colocarla donde la ha colocado, pues nos hace llevarnos los 3 puntos. Contentos por todos, por los que han empezado, por los que han entrado. Vuelven a quedarse jugadores importantes sin jugar. Y mañana a trabajar otra vez para preparar el próximo partido. Y que estén preparados porque, vuelvo a repetir, aquí van a jugar todos. Vamos a necesitar de todos. Y qué mejor forma que seguir trabajando con una victoria. Una buena semana de trabajo que se culmina con esos 3 puntos. Y esperemos que esta semana sea igual. Todos alegres, contentos. Y a por otro reto importante el fin de semana que viene. Buenas tardes, John Raul González, directo para Tiempo de Juego en Cope Burgos. Le he preguntado a mi compañero por los cambios y la importancia de ellos. Me gustaría que, si nos puede explicar, que se hayan producido tan tarde, ¿no? Digamos, más allá del 80 y... Sí, el 87. El 87, ¿no? Sí. Hemos tenido dudas porque veíamos que al equipo que estaba bien. Veíamos que el partido tenía tantísimo ritmo. Sí es cierto que había jugadores ya cansados, Curro, Íñigo. Pero también sabemos el peso que tienen en el equipo. Que en cualquier jugada te pueden dar esa victoria. Y teníamos miedo, sobre todo, que entraran al partido sin ese ritmo. Que el partido, en el minuto que estaba, pues lo normal hubiera sido que fuera más lento. Pero estaba haciendo un correcalles, para arriba, para abajo.